Un rato, un niño, un rato, un niño, un niño, un niño, ¿qué te hace? Solo por salir a la casa con el rato, ¿qué te hace? Que me compre un vestido que me hace, para hacer conmigo, ¿qué te pasa a la tarde? Que me compre un vestido que me hace, para hacer conmigo, ¿qué te hace? Solo por salir a la casa con el rato, ¿qué te hace? Solo por salir a la casa con el rato, ¿qué te hace? ¡Suscríbete al canal!